Mariana, yo, balanica no era, cololoso matenda Mariana, yo, balanica no era, cololoso matenda Mariana, yo, balanica no era, cololoso matenda Tuadiamarsina yebwe no lo tundongume Tuadiamarsina yebwe no lo tundongume Aluka kela, aluka kela Wa lo yomwe, yo lo tundongume Kela wa seloka, bukomeu tu shigolwa Apesa tu shigolwa, mas tu tu ataki amote Apesa tu shigolwa, mas tu tu ataki amote Mariana, yo, balanica no era, cololoso matenda Mariana, yo, balanica no era, cololoso matenda Tuadiamarsina yebwe no lo tundongume Tuadiamarsina yebwe no lo tundongume Aluka kela, aluka kela Wa lo yomwe, yo lo tundongume Wa lo yomwe, yo lo tundongume Kela wa seloka, bukomeu tu shigolwa Kela wa seloka, bukomeu tu shigolwa Apesa tu shigolwa, mas tu tu ataki amote Apesa tu shigolwa, mas tu tu ataki amote Kela wa seloka, bukomeu tu shigolwa ¡Gracias! ¡Gracias!